Graña y Montero fue hasta hace unos meses una de las empresas más emblemáticas, tradicionales, con 84 años de vida, líder en el rubro de la construcción y también, es verdad, de otras líneas aquí en Perú. Prestigio que incluso, tras la detención de su socio en varios proyectos, Marcelo Odebrecht, en Brasil en junio del 2015, no se vio afectado. Hoy, la Vallato la golpeó y fuerte. Los indicios y razones que sigue una investigación fiscal contra la empresa Graña y Montero en el siguiente reportaje de Karina Novoa y Cristian Loaiza. Queridos amigos y amigas trabajadores del consorcio que ha hecho posible la inauguración de esta obra, señores directivos de las empresas constructoras, señor Barata, arquitecto Graña. Jorge Barata, el testigo clave y principal colaborador de la justicia peruana, junto a su socio más importante aquí en el país, José Graña Miro Quesada, presidente de Graña y Montero, hasta hace apenas unos días. Cercanos, con una historia de trabajo juntos que lleva décadas. Es una mega obra, el tren eléctrico y Odebrecht va de la mano de su socia peruana y no es la única millonaria construcción conseguida con el dinero sucio de la corrupción. No solo de Odebrecht, sino de la peruana Graña y Montero, según la delación de Jorge Barata. Se da inicio a la ceremonia de sus viales números 2, 3 y 4 del corredor vial interoceánico sur Perú-Brasil. En estos momentos, el señor Jorge Barata. A continuación, el señor José Graña Miro Quesada, suscribe el contrato de concesión corredor vial interoceánico sur, tramo número 2. Que no nos tiemblen las piernas ni las manos para tomar decisiones grandes. Se trata de una organización criminal de talla internacional, liderada por Odebrecht para Latinoamérica y que en el Perú tuvo un cómplice y ese cómplice es Graña y Montero. Se trata de una organización criminal que en el Perú tuvo un cómplice y ese cómplice es Graña y Montero. No es posible que Odebrecht diga en la repartición, de acuerdo a la proporción, pero yo asumo 100% las coimas y ustedes no asumen nada. Eso era imposible que sea así. No es posible que Odebrecht diga, yo asumo 100% las coimas. Eso era imposible que sea así. ¿Cómo habría operado Graña y Montero? ¿Cómo destinó el dinero para la coima entregada a Alejandro Toledo? ¿Qué camino siguió para corromper a estos funcionarios del gobierno aprista, según su socio delator? El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de las empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Ellos sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que le correspondería. Según nuestras informadísimas fuentes, Barata ha dicho más. Ha dado detalles de cómo Graña y Montero colaboró con el pago de los sobornos. El esquema habría sido sencillo. Odebrecht desembolsaba de sus cuentas el total de los pagos ilegales y luego recortaba utilidades a las empresas del consorcio para recuperar lo previamente abonado. Todas las empresas habrían conocido del acuerdo corrupto antes de firmar el contrato con el Estado. La Fiscalía sigue esta pista. Corrobora lo dicho por Barata en los estados financieros de las empresas involucradas. Consideramos que eso ha sido una muy mala decisión habernos asociado con Odebrecht. Nosotros no teníamos idea, no participamos, nunca tuvimos conocimiento de ningún acto de corrupción en nuestros proyectos. Los peruanos tenemos el derecho constitucional a conocer la verdad y debemos saber cómo esta empresa nacional ha traicionado la confianza del Estado peruano y se ha dedicado a enriquecerse ilícitamente. ¿Qué miembros del directorio de la prestigiosa y poderosa Graña y Montero terminarán involucrados en el peor escándalo de su historia? ¿Quiénes integrarían directamente esta estructura de corrupción? Según nuestras fuentes, hay un director que tendría mucho que contar. Este edificio que hoy día vamos a inaugurar en la nueva imagen. Graña y Montero en su peor momento. Una prestigiosa y enorme empresa de 84 años en el mercado nacional e internacional, arrastrada por la corrupción. Barata habló, sus acciones se desbarrancaron. Podrían enfrentar una demanda en los Estados Unidos si parece no tener más camino que tratar de acogerse a la colaboración eficaz, según los expertos. Frente a contundentes pruebas que tienen en la cárcel a varios funcionarios y a un expresidente prófugo de la justicia. Todos los detalles aquí en Panorama. Las evidencias en contra de Graña y Montero y la ruta del dinero que la involucra. El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de las empresas sí tenían conocimiento. Lo que sí es cierto es que se distribuyó entre los consorciados. No recuerdo la fórmula exacta. Esto lo verificaré. La fórmula exacta, según fuentes de la Fiscalía, se habría aplicado en el momento de la distribución de utilidades. Está aprobado para la Fiscalía que Odebrecht entregó pagos ilícitos para el tren eléctrico y para la carretera interociática, con fondos del Departamento de Operaciones Estructuradas, el Departamento de Sobornos. La empresa brasileña habría asumido la totalidad del desembolso para las coimas en el Perú. Luego, las socias de Odebrecht tenían que devolver lo que la empresa brasileña había asumido. Esto fue más o menos así. Ellos sabían lo que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que le correspondería. En sesiones del directorio de los consorcios, se habría decidido la cantidad exacta que debía ser entregada por cada empresa de acuerdo al porcentaje de su participación. El dinero no salía de las cuentas de Graña y Montero, sino era descontado antes de ingresar. Cada empresa recibía menos cantidad en el momento del reparto de las millonarias utilidades infladas por innumerables adendas. Según la Contraloría de la República, se registraron incrementos irregulares por un monto de 1.327 millones de dólares en las grandes obras adjudicadas a Odebrecht y su socia peruana, Graña y Montero. Esto ha generado un serio perjuicio al Estado y enormes ganancias para Graña y Montero. Ganancias reflejadas año a año en las memorias de G.I.M. Según informadísimas fuentes, este sería el porcentaje asumido por cada empresa del consorcio para el pago de la coima de 20 millones de dólares por el tramo 2 y 3 de la carretera interoceánica. Que no nos tiemblen las piernas ni las manos. Odebrecht tenía el 70% de participación. Habría desembolsado 14 millones de dólares para los pagos ilegales. Graña y Montero, el 19% de participación. Habría asumido 3.800.000 dólares. JJC, contratista generales, con el 7%, habría aportado un millón 400.000 dólares. EICSA, con 4% de las acciones, contribuyó con 800.000 dólares para el pago ilegal. Las tres empresas del consorcio han negado haber pagado sobornos. Tiene que haber una sanción a una empresa que no cumplió con la ley. ¿Cuál fue esto? Que no se comprometió con el país para que crezca, para que se hagan buenas las inversiones, para que no se despilifara el dinero. Si no, al contrario, solamente pensaron en business, son business, negocios son negocios y no les importó nada más. Business, son business, negocios son negocios y no les importó nada más. Sin embargo, la Fiscalía sigue su rastro, el rastro de cuatro consorcios. Graña y Montero participa en los cuatro. Consorcio Tren Eléctrico de Lima, Concesionaria Irsa Norte, Concesionaria Interoceánica Tramo 2 y Concesionaria Interoceánica Tramo 3. Existe ya una investigación a nivel de la Fiscalía y el fiscal ha presentado ante el juez un pedido de prisión preventiva contra el señor Alejandro Toledo, precisamente que versa sobre la obra de la interoceánica. Cuando el fiscal le dice al juez, señor, tengo graves elementos que demuestran la existencia de un delito, el juez en la audiencia de prisión preventiva los valoró así. Ya se estableció que aquí existe un delito. Han tenido que establecer que vincula a Alejandro Toledo, por supuesto que vincula a Alejandro Toledo. Por el otro lado, ¿a qué persona jurídica vincula? Al consorcio. Y el consorcio fue integrado por Odebrecht y por Granín Montero. Hay una serie de elementos de convicción que ha valorado el juez como la creación de leyes con nombre propio, evadir los controles de la Contraloría y tener el marco legal para que durante toda una gestión de gobierno puedan darse lugar a los sobrecostos sin ningún tipo de interferencia, interrupción y puedan cobrar todos los millones que han cobrado. José Graña Miro Quesada renunció al cargo el lunes, por lo dicho, por su socio Jorge Barata. Fue presidente del directorio desde 1986. 31 años al frente de la socia más importante de Odebrecht en el Perú. El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de las empresas sí tenían conocimiento. José Graña Miro Quesada, aficionado a los veleros y coleccionista de arte precolombino, compartía sus exclusivos gustos con Mario Alvarado Fluker, gerente general de la empresa, renunciante también. Fue su mano derecha, su hombre de confianza. Parece imposible que no conocieran del supuesto recorte en sus utilidades como reembolso a Odebrecht. Se trataría de varios millones de dólares que no ingresaron a sus cuentas. Es una pena, hemos engañado nosotros, hemos engañado los bancos, han sido engañados instituciones de todo tipo, ¿no es cierto?, en todo este proceso. Son coimas, una de ellas, de 20 millones de dólares. ¿Cómo sale de una empresa, de un consorcio empresarial, 20 millones, si no es con recibos falsos, si no es con recibos de cosas que no se hacen? Sale el dinero y hay que cubrir la caja con un recibo. Ese recibo es por la compra o por la entrega de algún tipo de servicio. Por lo tanto, el socio siempre cuida la caja y cuida cómo sale el dinero y a dónde va, a qué manos va, y si es necesario o no, ese gasto. Tú tienes que saber todo eso, es parte del negocio, es parte de la utilidad. Ahora dicen, vamos a cambiar directivos. ¿Qué se gana cambiando directivos? ¿Van a desaparecer los pecados? Los pecados ya se cometieron, los delitos ya se cometieron. Eso no los salva de responsabilidad, quieren blanquearse. El tercer director renunciante es Hernando Graña Acuña, entonces vicepresidente ejecutivo de Graña y Montero. Junto a Alvarado Fluker, firmaban las adendas del contrato de la interoceánica, según este otorgamiento de poder en registros públicos. Recibían más ganancias por cada adenda y no pagaron el soborno. Irsa Sur se incrementó el 98% de su costo original. Esto fue más o menos así. Ellos sabían lo que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que le correspondería. ¿Qué tanto podría saber Hernando Graña Acuña? ¿Qué tiene que ver con los pagos ilegales con Odebrecht? Podría explicar quizá el concepto de transferencia de tecnología. Sería la manera como se habría ocultado el dinero faltante en las arcas de Graña y Montero. Panorama solicitó una entrevista con Graña y Montero. Decidieron no aceptar. El tema es que tú has facturado mucho más. Tú has empezado con un presupuesto de 800 millones y acabas pagando 4 mil. Y ahí sí, todos deben saberlo. Tampoco hay excusa para ignorar que estás tú sobrevalorando las cosas. Tú eres ingeniero. Tú estás trabajando 80 años en el mercado. Tú sabes cuánto cuesta mover un cerro, mover una tonelada de arena o de piedra o de roca. Porque la sobrevaloración es terrible. Por haber pagado 20 millones, le he clavado al Estado 3 mil millones de dólares adicionales. Ese es un crimen que no se puede aceptar. Un grupo empresarial reconocido por sus obras y el trato a sus trabajadores. En su hora, más difícil. Su crecimiento exponencial, manchado por la corrupción. Y no he escuchado un mea culpa del empresariado nacional decir, nos equivocamos, le fallamos al Perú. Y eso no es todo. Inteligencia Financiera y la Fiscalía ha rastreado sospechosos movimientos de dinero de los consorcios IRSA Norte e IRSA Sur, integrados por Odebrecht, Igraña y Montero, en un enmarañado sistema de empresas offshore, elaborado para ocultar el destino final del dinero. Está probado que precisamente estas offshore forman parte de la ruta de corrupción de Odebrecht para pagar sobornos. La empresa, constructora Aria SAC, se ha convertido en otro camino de investigación. La empresa fundada por el peruano Gonzalo Monteverde. Para la Fiscalía, Monteverde es el hombre de la sobrevaloración. Inflaba facturas y cobraba por servicios no prestados. Lavaba la plata sucia de Odebrecht y sus socias en los consorcios. Constructora Aria SAC recibió transferencias de empresas offshore que usó Odebrecht para desembolsar sobornos en Latinoamérica. Entre estas empresas, la más importante en este esquema de corrupción perfectamente identificado es Constructora Internacional del Sur. Constructora Aria SAC recibió fondos de Constructora Internacional del Sur y directamente del propio consorcio IRSA Norte, formado por Graña y Montero, Andrade Gutiérrez y Odebrecht. En total, durante el 2007, el consorcio IRSA Norte, conformado por Graña y Montero, transfirió alrededor de 11 millones de dólares a Constructora Aria SAC y a ConstruMAC SAC. La mayor parte del dinero fue a parar a una cuenta de Balmer Holding ASTEDS en Barbados. Que ya no hay forma en como Graña y Montero no sea incluida en esta investigación. Graña y Montero simplemente no pudo no saber. Es la hora de las respuestas de parte del grupo Graña y Montero. Y aquí se han llevado dinero a los dulces y yo cometiendo la risa. Ese es el gran pecado de Odebrecht, pero también de Graña y Montero. Un poderoso conglomerado que lo ha negado todo. Pero a la luz de los hechos y frente al posible desbalance en sus utilidades, empezaría pronto a recordar. Mientras, el fiscal Hamilton Castro termina de corroborar las pruebas que señalan a Graña y Montero. Bien, para precisar un asunto, no es que Graña y Montero, me señalaba Karina Novoa, se encuentre inmersa en este momento en una investigación fiscal, sino, para ser rigurosísimos, preliminar. Es decir, se están recogiendo todos estos indicios. Entiendo que el fiscal Castro va a corroborar todo lo que ha señalado Barata, más lo que se ha explicado en el reportaje, para, en cuanto se corrobore y se tenga todo esto ya mejor trabajado, presentar la investigación fiscal. Pero ahí están los hechos y ustedes los han visto.